El Chico Willy que nace un día 24 de septiembre de 1954 de una familia de nueve hermanos de padres doña Adelina Guiñez y don Juvenal Rodríguez. Los estudios básicos lo realiza en la escuela número 6 su enseñanza media en el Liceo de Lota Alto y su enseñanza universitaria en la Universidad de Concepción en la carrera de Pedagogía en Música. Casado con Cecilia Sepúlveda cual tienen un lindo y hermoso matrimonio de muchos años dos hijas y una hermosa nieta vecino de la calle 3 de población San Martín de Lota. Desde niño a los 12 años comienza su actividad en la música siendo primera guitarra de grupos famosos en Lota como Hora 25, Los Tokis, Los Kipers, Los Ecos de Arauco, Grupo Naranja, Banda Americana y Bándalos Murciélagos. Laboró como músico en distintos escenarios nocturnos de la región como el Centro Recreativo de la Armada de Chile en Talcahuano, Quinta de Recreo, La Ruca Peñi y La Tranquera de Arauco, El Rancho de Hermógenes con H, Casino Oriente y Los Años Locos de Penco y tantos otros escenarios más. Acompañando a los grandes artistas de Chile como Salo Reyes, Dani Chilean, Luis Dimas, Alberto Plaza, Luis Jara y otros. En lo laboral trabajó 18 años en la Empresa Nacional del Carbón donde dejó gran amistad entre sus compañeros. Ha sido invitado a reemplazar en famosas orquestas de la región del Bío Bío como es el caso de la banda sana. Willy, el término familia, convérsame. ¿Cómo? El término familia, ¿qué es lo que piensas tú de la familia? Para mí lo más importante es la familia. ¿La familia? Yo me equivoco para todos lo más importante es la familia, ¿cierto? Sí, pero el ámbito cristiano, la familia, el término cristiano. Lo mismo, yo creo que todo cristiano necesita tener su familia y estar bien contento yo, ¿cierto? ¿Cierto? Tío. ¿Tú eres feliz con tu marimonio, ah? Sí. ¿Cuántos años ya de casado ya? 35 años. 35 años. Ahora la música ha evolucionado mucho. La tecnología, yo creo que me ha tratado la música en vivo, que antes, por ejemplo, a años atrás para unas fiestas pasas, por ejemplo. En todas partes hay albaile y todo con orquesta. Ahora no, la tecnología ya mató todo eso. Así que no hay música en vivo, se puede decir. No se hacen los choques que se hacían antes, festivales, ahora no. No se ve eso. Se perdía todo. La música y el deporte son dos temas distintos, pero tú los combinas los dos temas. ¿Cómo lo haces tú? Bueno, se complementan los dos porque a mí me gusta la música, tanto la música como el deporte. Pero yo practiqué a este deporte durante mi juventud. ¿A qué edad empezaste tú a tocar? Como a los doce años. Doce años. ¿Cuáles son los locales que tú has tocado, que tú has recorrido? Estaba regiando. ¿Has nacido bastante? Por Lota, Concepción, Coronel, Cañete, León, Colomilagua. Papi, papi. Venga, venga, venga. La Pincónia tengo aquí. Sí. Bueno, este es tu entorno, tu mundo familiar. Este es mi mundo familiar, mi nieta. ¡Cato! ¿Cuál es tu mensaje a la sociedad de Lota? En lo que respecta al arte. Ya sea cualquier tipo de arte. Con la autoridad hay que pongan más recursos a la juventud, a los cabros nuevos que están saliendo. Que tienen hartas condiciones. ¿Hay muchas condiciones en Lota? Hay hartos niños que tienen buenas condiciones. Y que se les vaya dando la oportunidad porque cuando nosotros empezamos a tocar no teníamos nada, no había ni dónde comprar nada. Y aquí, una guitarra clásica que había que ir a comprar la Santiago. Y no había la tecnología, por ejemplo, de internet, de bajar la música, de... Nosotros todos, con un tocadisco nomás. Y peor, no existía la tarjeta tampoco. No, no, pero usted no se conocía. ¿Pulito eres católico? Sí. ¿Cómo llegas a esa fe? Mira, aquí te voy a mentir. No tan... No tan profundo como se le ve ya. Pero creo que hoy tengo mi... Sé que existe un Dios y... ¿Pero te identificas más con la Iglesia Católica? Claro, con la Iglesia Católica. Mi familia, todo, mi enseñanza, todo. ¿Tú vecindad? ¿Tu vecindad? Ah, mi vecindad excelente. ¿Tienes hartos amigos? Hartos amigos y hartos vecinos muy buenos. ¿Muchos que te quieren? Yo me da que sí, pero no soy conflictivo, no soy problemático. Guillermo, ¿cuántos años de músico tú? Uy, imagínate. ¿De 12 años hasta fecha? De 12 años. No, ya estamos un poco retirados ya. Estamos un poco retirados porque ya no hay... No existe el ambiente como existía antes. Ya no... Eso ya va muriendo de a poco ya. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.